Damas y caballeros, esto es la capital de la República de Guinea Ecuatorial, imágenes de la ciudad de Malabo. Malabo es una ciudad cosmopolita donde prácticamente tiene usted de todo, vive usted de todo y ve usted de todo, y cada vez de manera más constructiva y ordenada. La ciudad de Malabo es una ciudad moderna, como pueden ver ustedes en estas imágenes, y es que Malabo City, como muchos dicen, ciudad de Malabo, es el no damas. Es una ciudad limpia, es una ciudad muy dinámica, donde hay mucha actividad administrativa y comercial. Los coches, durante el día y la noche, están con el ir y venir constantemente. Los estudiantes, los trabajadores, el funcionariado, los turistas, los empresarios, todo el mundo está prácticamente ocupado en la ciudad de Malabo. Recordad una vez más que Malabo es la capital de la República de Guinea Ecuatorial, y que este 2023, esta ciudad, tras haber pasado por una fantástica campaña, se va reactivando poco a poco, porque apenas acaba de terminar el mes de enero, entramos en febrero, 14 de febrero sería el día de San Valentín, día de los enamorados. La ciudad de Malabo también ya está asentando lo que es su nuevo gobierno. En Malabo City, ciudad de Malabo, todo es diferente, todo es espectacular. Pero el que quiere trabajar, trabaja, el que no quiere trabajar, no trabaja. Es por ello que la ciudad de Malabo ofrece oportunidades para todo el mundo. Ladies and gentlemen, así que usted quiere ir de un lado para otro, tiene usted los mejores taxis que tiene la ciudad de Malabo. Más modernizados, más organizados y siempre a mano, muy cerca. Cuando uno se quiere desplazar por la ciudad de Malabo, siempre tiene un taxi a mano, muy cerquita. Y cada vez más el servicio va mejorando. Es lo que tiene lo que es el progreso. Por eso cuando usted viene a Guinea Ecuatorial y viene por la capital de Guinea Ecuatorial, usted se va a encontrar una ciudad en condiciones, una ciudad emergente de un país en desarrollo emergente. Y es que Guinea Ecuatorial no es para nada moco de pavo. Tiene todo lo que tiene en otras ciudades prácticamente desarrolladas, pero a nuestro nivel, en África y en nuestra subregión. Esto es Malabo, estas son imágenes de la ciudad de Malabo. Estos son nuestros coches, nuestra gente, nuestro sol, nuestra luz, nuestras empresas, edificios, nuestra gente. Pasar por esta zona de Martínez, hermano, donde está el Banje, es una zona turística, es una zona administrativa y es una zona muy, muy viva, porque ya que se registra actividad comercial, actividad judicial, administrativa, y es por ello que es una zona muy caliente a nivel de, pues, gente que pasa, gente que trabaja, gente que gestiona coches, que avanzan, transportan gente, van de gestión. Y, como no, no puede faltar el turista. Y si hablamos de nuestra gente, decir que el ecuatorguiniano, el guinea ecuatoriano, que también se puede decir así, es una persona muy viva. Tiene mucha perspicacia, tiene muchas luces, muchos reflejos, al igual que lo tiene para bien, como en todas partes, lo tiene también para mal. Es por ello que la justicia en Guinea Ecuatorial se hace cada vez más fuerte y se va asentando cada vez más, pero siempre teniendo en cuenta la ley fundamental. Muchos hablarán, muchos dirán, pues, por eso, para no hablar tanto y decir tanto, nos vamos a la UNGE, que a la izquierda tiene la Universidad de Guinea Ecuatorial, la UNGE, justo donde estamos pasando ahora mismo. Y en esta avenida que ven ustedes es la avenida Hassan II, uno de los entornos con más automóviles, con más gente, sobre todo estudiantes, porque más arriba de la UNGE tenemos los institutos más destacados, que son, tal como subimos, tenemos a la izquierda el Instituto de Bioco Norte, después el Instituto de Rey Malabo, y más arriba se ha hecho otro nuevo centro, que es la extensión, por así decirlo, del Claret, un colegio muy carismático. Pero a su izquierda tienen Bioco Norte y pueden ver sus alumnos, entre los que salen y los que prácticamente, como ven, ya están saliendo después de haber terminado su turno. Todo ello en la avenida Hassan II, que es la más importante de la ciudad de Malabo, capital por extensión de la República de Guinea Ecuatorial. Semáforos que funcionan correctamente, luz 24 sobre 24 los siete días de la semana, automóviles cada vez más modernos, cada vez más preparados, pasados por la ITV en su gran mayoría, y, como no, los militares están siempre cerca para poner orden y todo el mundo trabaja y está de una manera más segura en la ciudad de Malabo. Aquí a la derecha vemos el INES Rey Malabo con sus alumnos en el cambio de turno. Los de la mañana salen por la tarde y los de la tarde entran para luego salir en la tarde noche. Seguimos avanzando calle arriba, o mejor dicho, avenida Hassan II arriba, y nos acercamos a otro semáforo que nos acerca, si cabe, a lo que es el Hotel 3 de Agosto, que está más arriba, un poquito a la derecha. Como les decía, los semáforos funcionan y cada vez más la conducción se mejora poco a poco. ¿Qué hay que hacerlo más? Obviamente que sí, porque hay que respetar el semáforo. No se salta un semáforo en rojo, pero, en fin, ya son cosas que vamos arreglando poco a poco. Estamos en IG y todo se va mejorando poco a poco. Seguimos más hacia arriba, Hassan II, como ven ustedes, y así que vamos acercándonos al Hotel 3 de Agosto, que es uno de los hoteles más emblemáticos y conocidos de la capital de Guinea Ecuatorial. Y una vez rebasado esta altura del Hotel 3 de Agosto, vamos a llevar a lo que, bueno, llegamos a lo que vulgarmente aquí llamamos el Cruce de la Muerte, que no es tal cosa. Pero el nombre se ha hecho popular porque mucha gente cuando se salta el semáforo acaba provocando un accidente. Y los accidentes estos se provocan o se originan o se suceden o se registran cada vez más a menudo en este enclave, que llamamos vulgarmente Cruce de la Muerte, justo debajo del puente sobre el nivel de la carretera. Una vez que cruzamos este cruce, a la derecha, ven ustedes las vistas de lo que es la zona de autovía de Malabo II. Se ve el edificio de Hacienda, Gepetrol al fondo, y este magnífico cielo que es digno de un cuadro de Miguel Ángel. Señores, la República de Guinea Ecuatorial tiene en la capital, Malabo, una de las ciudades más emblemáticas y más reseñadas. Más adelante quedaba Banapá, damos hacia la derecha. Entonces, seguimos viendo en este día tan claro y tan fantástico y totalmente despejado lo que es a la luz del Señor, la luz del Dios, del Creador, lo que es la ciudad de Malabo. Y en esta rotonda tan emblemática, con este monumento, uno tiene ganas de decir I love EG, me gusta esta ciudad, me gusta Guinea Ecuatorial. Para esos paisanos, para esos ecuatoguinianos, para esos turistas que están tanto dentro como fuera de las fronteras de Guinea Ecuatorial, os invitamos a conocer esta ciudad tan magnífica. Esto es Malabo. Totalmente estamos ya en la zona administrativa de Malabo II, donde están todos los ministerios de nuestro gobierno, el de Guinea Ecuatorial. Ahí se erige la bandera de Guinea Ecuatorial con sus cuatro colores y su fantástico escudo bajo este sol fantástico de Guinea Ecuatorial. Así que, señores, seguimos avanzando en este día y nos vamos hacia el aeropuerto. Y en ese sentido, seguimos viendo y disfrutando de la imagen de los diferentes departamentos ministeriales que tiene nuestro país. Hemos pasado primatura, hemos pasado cultura, hemos pasado educación y seguimos avanzando autovía adelante hacia el aeropuerto y vemos cómo la infraestructura está al orden del día. Carreteras magníficas que son dignas de ser las mejores de África. Recientemente, por el dinamismo de este gobierno de Guinea Ecuatorial, se han vuelto a pintar las carreteras de manera que tienen prácticamente vida propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!